Semana negra para el IBEX y para el resto de las bolsas mundiales en cinco jornadas en las cuales todas las plazas lo han pasado realmente mal, especialmente mal, lo ha hecho la bolsa china pero también nuestro IBEX 35 que el día de reyes el día 6 aprovechaba el escaso volumen de negociación para perder el famoso soporte de los mínimos de 2015 en los 9.231 puntos dejaba atrás el IBEX este nivel y ahora no tiene ningún freno hasta los 8.600 puntos tal y como advierte el experto de Trader Watch César Nuez hemos estado marcados esta semana por esta pérdida del soporte en el IBEX condicionados por los batacazos en la bolsa china caía con fuerza el lunes, volvía a caer con fuerza el jueves estamos hablando de descensos del 7% cada uno de estos días y además también hemos estado marcados, condicionados por las caídas en el precio del crudo acrecentadas por la tensión en Oriente Medio por esa tensión entre Irán y Arabia Saudí todo esto ha aumentado la incertidumbre, una incertidumbre que ya existía en el caso de nuestro IBEX a finales de 2015 pero una incertidumbre sobre todo local a nivel político esa incertidumbre, como decimos, ha aumentado en el IBEX ahora hay incertidumbre global, incertidumbre en torno a China incertidumbre en torno al petróleo y a Oriente Medio y ha aumentado también la incertidumbre política en nuestro país porque arrancábamos la semana con ese no de la CUP a Artur Mas con nuevas elecciones prácticamente ya está asegurado, nuevas elecciones en Cataluña y con un aumento de la posibilidad de nuevas elecciones generales en nuestro país mucha incertidumbre, el IBEX muy débil los analistas diciendo que se podría ir a por los 8.600 en breve vamos a ver qué ocurre la semana que viene si mejoran un poco las cosas pero de momento arranca muy mal 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!